El anuncio lo hizo el propio alcalde de la ciudad y también presidente del directorio de la empresa pública de Aguas de Manta. Quienes consuman de 1 a 5 metros cúbicos al mes, la tarifa baja de 50 centavos a 32 centavos por cada metro cúbico. Y quienes consuman de 6 a 10 metros cúbicos, el costo solo será de 42 centavos. Motiva el ahorro, porque si yo estoy consumiendo 13 metros cúbicos al mes y quiero pagar menos, entonces voy a ahorrar 3 metros cúbicos de cualquier forma. La noticia ha tomado por sorpresa a algunos moradores, mientras que en otros sectores prefieren que les llegue el agua a que le bajen el precio. Hay bastantes personas que no tienen agua potable todavía. ¿Y cómo hacen ellos? Compran en tanquero. ¿Y a cómo pagan el tanque? A un dólar. Para ellos existe un plan de extender nuevas redes, dice el alcalde, y habrá una fuerte inversión de 44 millones de dólares. Así las cosas desde Manta, provincia de Manaví, con cámaras de Oscar Párraga, Gerardo Delgado, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.